Pienso que el único fracaso es no intentar las cosas, además es de lo único que te arrepientes. No soy ejemplo, de verdad yo no me creo ni me siento así. Yo hago lo que me sale de dentro. Sin duda el deporte te orienta o te estabiliza para muchas cosas en la vida, eso sí lo creo. Me siento afortunada por las cosas que me brinda la vida y creo sin duda alguna que esta discapacidad ha sido el gran motor de mi vida y es el motor de mi vida porque me está dando unas experiencias grandísimas y maravillosas. Me ha hecho crecer o el regalo de ver qué es lo importante en la vida. Yo siempre hice deporte desde pequeña, pero según fui creciendo y avanzando la enfermedad, pues llegó un momento que evidentemente yo no podía hacer ni pádel ni jabalina. Y empecé en la natación. Tuve que aprender evidentemente porque yo tenía el concepto de nadar con brazos. O sea que tragué agua a dientro y sin dientro, lo puedo garantizar. Y bueno, enganchasto y arterialdón. Es muy divertido. Fundación ADECO en primer lugar fue quien me abrió la gran ventana, la de quien creyó y apostó por mí. Hoy llevo con ellos siete años y medio en vivir superando límites que transmitimos a las empresas que se nos vea por todo lo que podemos hacer. Nadie recuerda a Cervantes porque fuera manco. No es que sea importante en mí la resiliencia, es que esa es la vida.